Un gusto saludarte esta noche. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bien. Empiezo por algo que decía Antonio Aracre recién, Roberto. ¿Tan, tan, tan exitosa no fue en términos de credibilidad el mercado? Porque no se movió el dólar hacia abajo, digo, la visita a Washington de masa. No veo razones como para que esto cambie demasiado. Pero no creo que el fondo le vas a dar más plata que tiene que darle para que le pague al fondo. O sea, acá no va a venir plata fresca. Supongo, imagino. Pensá que Argentina es el principal deudor del FMI, le da el 32% de todos los créditos que otorgó. Y ya tiene demasiada exposición con Argentina para aumentar esa exposición. Así que le va a decir, me tenía que pagar 10.000, tomá 10.000, dame 10.000. No más que eso. Roberto, estamos viendo por estos días muchas empresas, buenas noches, muchas empresas que no pueden pagar lo que importa, que están pasando como a la próxima etapa y que eso genera una especie de cesación de pagos del mundo privado. ¿Esto lo viviste antes? ¿Crees que es algo peligroso, algo grave? Mira, el grado de problemas que hay con el sector externo de falta de dólares, yo no lo recuerdo tanto en otros periodos. Estoy hablando de que hago economía, que me recibí de 42 años, ¿sí? Mirá que vi varias crisis. Y esta tiene una profundidad pocas veces vista, te diría, por la cantidad de problemas que tenés. Ahora, en términos de que faltaban reservas para, digamos, comprar insumos, inclusive hay problemas con los fletes. Hay fletes que, o sea, los fletes del exterior, barcos, hay que pagarle en dólares o de bandera extranjera, tampoco te embarcan en la mercadería si no le ponés la plata antes. No podés, hay camiones que tienen que venir de Brasil con café y no pueden venir porque no les mandan los dólares. O sea, ese tipo de, ese nivel de cosas, la verdad es que no lo recuerdo. Recuerdo que en el año 82, a ver, espérate, en el año 81, cuando ya había asumido Sigot, si yo mal no recuerdo, se le ocurrió ponerle un impuesto al turismo extranjero y los militares ni se animaron a eso. Que vos fijaste el grado de locura al cual llegamos. Ni siquiera los militares se acostumbraban porque decían, no, eso es restringir la libertad de circulación. Eso me quedó grabado en aquel año. Intento con esta pregunta interpretar a los burros como el que suscribe en materia económica, ¿no? Que le cuesta un montón entenderlo. Hoy ya la aspiración, me parece, del ciudadano medio es llegar a diciembre así. Ni siquiera con una mejoría. Hasta asumiendo que puede ser dos dígitos la inflación. Pero digo, ¿hay el plan llegar a diciembre con este acuerdo con el fondo y con esta condición macro y microeconómica? ¿Está garantizado o no lo crees, Roberto? Mirá, yo creo que de acá a octubre, el gobierno no va a hacer una política fiscal de mucha disciplina. O sea, el ministro de Economía, que es el candidato, le conviene hacer otro plan platita o algo por el estilo. Eso significa que a la emisión monetaria que ya tenés hecha durante julio y fines de julio y todo agosto, se le va a sumar más emisión de pesos que la gente no quiere. Al mismo tiempo vas a tener más pesos circulando. Pesos que la gente no quiere y menos bienes ofrecidos por falta de dólares para comprar insumos y producir. O mirás el estimador mensual de actividades económicas y ya entraste en un proceso de recesión con inflación. Eso se te puede profundizar. Así que cómo llega a octubre es todo una gran incertidumbre. Después en realidad tenés una incertidumbre económica y política, las dos cosas. El plan llegar mutó al plan aguantar a octubre. Aguantar. Aguantar. Que es como una degradación del plan llegar, ¿no? Sí. ¿Y aguanta? Me parezco la publicidad de la radio. ¿Aguanta? Hay dudas. Hay dudas. Por eso, fíjate, lo de la devaluación. Más a poco antes de devaluar le había dicho a José que ningún plan te obliga a devaluar en una nota a la Nación. Y a los pocos días dijo, el fondo me obligó a devaluar. Con poca convicción sobre lo que estaba haciendo en materia de política económica, ¿no? Entonces, frente a esa poca convicción, la duda que queda es, bueno, pero si se sigue manteniendo una brecha del 100%. Si entre agosto y septiembre la inflación se consolida en un 30% entre los dos meses, ¿el dólar oficial lo va a poder mantener en 350 pesos? Salió a prometer hasta octubre. O el día siguiente de la elección lo sube a 450, ¿no? Bueno, ahí hay un punto, Roberto, esta devaluación que se produjo inmediatamente el día después de la elección. ¿Es una devaluación ancla, como la plantea el ministro, o irremediablemente vamos a otra devaluación? Yo creo que va a tratar de pisar lo más que pueda el tipo de cambio para llegar a octubre. Ahora, nadie puede saber el futuro acá, digamos, sería hacer futurología. Yo te diría, el aumento del tipo de cambio que hizo el día posterior a la selección, a la PASO, ¿no? Es simplemente un retoque para conformar al Fondo Monetario Internacional. No más que eso. Pero ni siquiera recuperaste el atraso del tipo de cambio que venías teniendo, ¿no es cierto? Entonces, yo no sé si... Sí, Antonio quería decir algo, pero simplemente quería agregar esto. No creo que con esto vayas a estimular ni las exportaciones, ni vas a frenar las importaciones. O sea, es un retoque para conformar al tipo de cambio. Ahora, hay una... Perdón, al Fondo Monetario Internacional. No más que eso. Hay una variable política, Jorge, que me parece fundamental, porque digo, todos hemos aprendido, incluso los que no sabemos de economía, que la credibilidad o la capacidad de gestionar, aunque sea un plan de aguante, como dice Antonio, depende de la consolidación política. Hay un gobierno disuelto. No solo eso, sino que lo que generó las PASO es un alto nivel de incertidumbre adicional. El gobierno ya llegó a la situación de PASO con esa disolución interna, con una hiperdependencia del propio MASA, y eso creo que entró en crisis, como entró en crisis todo el sistema político, porque en el fondo lo que estamos viendo, como hablaba José, del tema de Juntos, o como impactó en el peronismo, es que el triunfo de Milley sacudió todo el esquema, yo creo que está destinado a replantear mucho de lo que ha ocurrido, sacudió también al gobierno, naturalmente, y generó mayor incertidumbre todavía. O sea, el hombre que es el candidato, el ministro, y es el epicentro del gobierno, ha quedado lastimado por el resultado electoral. Roberto, gracias, como siempre, un placer verte. Un abrazo a todos. Hasta luego. Vamos a una pequeña pausa.